Fútbol femenino, has hablado de él y de hecho en tu canal tienes incluso una experta Sí, 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 Sandra, ahora no puede estos días, llevan tiempo sin poder, está súper liada, pero vamos Para tener también cubierto eso, pero has hablado del fútbol femenino varias ocasiones Sí ¿Y qué es lo que opinas? Cuenta, cuenta, cuenta Bueno, yo te opino con sinceridad, yo no lo veo el fútbol femenino, pero no lo veo, entre otras cosas, porque no me da la vida para ver fútbol femenino Yo creo que, me encanta que las mujeres jueguen al fútbol, creo que el nivel es el que es y hay que entenderlo ¿Qué nivel es? Pues mucho peor que el fútbol masculino, pero yo creo que no estoy diciendo nada que pueda ofender a nadie La realidad, si tú enfrentas a, pero por muchas razones, si tú enfrentas al Real Madrid femenino con el Real Madrid masculino Pues es que no podrían ni jugar, no podrían ni jugar De la misma forma que a lo mejor si enfrentas a Rafa Nadal con una gran tenista, por muchas cosas, por el tema físico, por muchas razones Me parece que es muy bueno que crezca Yo creo que les ha pasado algo que es evidente, que es que creo que han querido construir un poco la casa por el tejado Porque yo creo que el fútbol femenino tiene su gente, tiene su público poco a poco, tiene que ir creciendo poco a poco Pero creo que intentar forzar eso no es bueno, y yo creo que ha pasado en algunos momentos también También es importante que la selección española sea importante para que haya un poquito más de afición Yo no lo veo, pero no lo veo sinceramente porque es que tengo que priorizar otras cosas Porque no me da la vida para verlo Mira, yo le prometí a Sandra, le prometí a Sandra que iba a ver la final de Champions Que juega el Barça con el Lyon en Turín Y la vi, ¿eh? ¿Qué te pareció? Me divertí viendo el partido ¿Qué es lo que, viendo, comparando, fútbol masculino y femenino, dónde ves similitudes y dónde ves grandes diferencias? Vio similitudes en la técnica individual de las mejores Técnicamente, como están jugando entre ellas, pues lógicamente el nivel físico se iguala Y técnicamente es divertido verlas porque ves que algunas juegan bien y tal Y técnicamente son buenas Creo que el problema de los porteros o las porteras es evidente también Sí, es curioso eso Sí, y lo ha hablado con ella y me da la razón Yo creo que, por alguna razón que sea, digamos que baja mucho el nivel de la portería La portería, con respecto al resto del juego Me acuerdo que me encantó la lateral izquierda del Lyon, ya no me acuerdo cómo se llama Pero me volvió loco Y me gustó Aitana Que además le dije, oye, me ha gustado mucho la chiquitita Lo dije en Twitter y se enfadó, pido perdón porque no lo decía con malintención No es muy alta Claro, claro Por eso lo he dicho de un hombre y no pasaría nada Pero hay como mucha sensibilidad Me ha gustado la chiquitita del Barça y tal Y me dijo, Aitana, vale Y se enteró el representante y creo que se enfadó Pero de verdad que no lo dije con ninguna mala intención Alexia, que me parece la vez jugada Además creo que es muy importante para el fútbol español que sea balón de oro Pero es verdad que el nivel es el que es Yo creo que las cosas hay que saber verlas desde... Hay que tener el concepto claro O sea, no se puede comparar Comparar el fútbol masculino con el femenino es absurdo Es absurdo porque es que no tiene sentido No tiene sentido Entonces yo creo que puede llegar a ser un buen espectáculo Si sabes valorar lo que estás viendo Pero en mi caso es que es difícil porque no me da la vida ¿Cambiarías algún concepto? Por ejemplo, campos más pequeños Donde no fuera necesaria tanta explosividad, tanta potencia Menos resistencia ¿Harías algún cambio? Es posible que haciendo el campo más pequeño La sensación no fuera... Que queda muy grande el campo por momentos Podría llegar a pasar Incluso porterías más pequeñas Si ves en la élite no pasa tanto En la élite del fútbol femenino A lo mejor que sí no da tanta sensación Pero en otros partidos sí la sensación Lo que pasa es que eso es un tema muy complicado Porque el fútbol es fútbol Entonces el fútbol es fútbol Y si tú juegas... Es como decir, entonces vamos a poner el campo más pequeño En los sub-17, en los niños Que antes se hacía 40 minutos por tiempo Y ahora se hace 45 Como el fútbol normal Entonces a mí me parece un producto bueno Bonito para ver, para el que le guste y tal Pero yo personalmente no lo veo Además lo dije en el canal No tengo problema en reconocerlo Pero porque no me da la vida Pero vi ese partido y me divertí Vi ese partido y me divertí Y me acuerdo que la portera del Barça Que no sé cómo se llama Estuvo mal ese día Y luego... ¿Cómo se llama? Sandra Paños Estuvo mal ese día Y luego me dijo Sandra Tienes que ver En la Eurocopa femenina Que yo estaba de vacaciones Le dije, mira, a ver los partidos Si estoy de vacaciones Y luego veía a otros, claro Y le digo No, fútbol, no, fútbol Y viste, vamos España se fue clasificando Pecé con Inglaterra, creo Puede ser Se fue clasificando Y me dijo Venga, ¿por qué no te ves un resumen Con los partidos de la primera fase? Y yo dije Joder, pues esta chica Sandra Paños No tenemos otra Porque es que me acuerdo Que dos o tres goles Me dijo, no, se va a enfadar Se lo dije allá Personalmente Y me dijo Bueno, hay dudas en la portería Y no sé qué Yo creo que Pero debe pasar en todas Si está viendo esta Sandra Paños Lo siento que la pones Pero es lo que le dije Y para el Mundial Que es el año que viene Venga algún partido también ¿Te da rabia por eso Que a veces se critique O se te critique Decir que hay diferencia de nivel? No me da rabia Porque es que creo que No decirlo Me parecería Pero ¿cómo no va a haber Diferencia de nivel? O sea, pero vamos a ver Es que Es que No es que ya poco Es que sabéis mal La diferencia de nivel Entre un equipo Entre el fútbol femenino Y el masculino La diferencia de nivel Es decir Si los enfrentamos entre ellas No se pueden enfrentar No se pueden enfrentar Tú pones a la selección brasileña Masculina contra la femenina Y no pueden No habría ni partido Realmente Y diferencia de nivel Si hay diferencia de nivel ¿Cómo no hay diferencia de nivel? Técnico también lo hay ¿Técnico también? También lo hay Aunque técnicamente son buenas Muchas Pero técnicamente lo hay Yo creo que lo hay Igual mucha gente no está de acuerdo Y no creo que sea nada ofensivo Que lo diga Pero creo que técnicamente lo hay Al final es un poco Mostrar lo que hay Sí, claro Pero que tiene mucho mérito Tiene muchísimo mérito Sí, sí